Y nos vamos a donde? Uy, mirá la cantidad de amiguitos Bancando las caronetas, volvió Hilda Vamos Hilda querida Hola, hola, ahí están los amigos del merendero todos pulmón 83 años, cumple hoy Hilda, no, ¿le cantamos? Que nos cumpla feliz Vamos Hilda 8-3, genial Desde cuando? De los 70 y pico que está haciendo ahí Mirá, está el perrito Gigi con la camiseta de Argentina Dejala, dejala, no la levantes Ahí está, la levanta Hilda Te mandamos un beso, hermosa Pasalo lindo, rodeado por tus amigos Y por todos los niños que le dan de comer y tomar la merienda Ahí está la querida Delia que hace un montón de cosas Gaby vino con, mirá, pusieron globitos y todo Y festejan el cumpleaños con Hilda Hay un Rope que se acerca ahí, un par Nene, levantate, dale, que hay que ir al cole Tenemos que despertarnos Le pregunto a Matías, mientras hablamos al barrendero Horacio También, ¿cómo viene el tiempo? Viene bien para el día de hoy Ahora 16, la máxima 33 Siga 33 en Jujuy Ustedes van a decir, van a tener calor Si nosotros más vamos a tener 35 Uy Dios Tu cara Los queremos Los queremos, Cugenio Gracias, 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 gracias Por bancar la escaloneta y a tempraneros también Y a ustedes por bancarnos a ellos con las comidas Y con todo lo que pueden donar al merendero Gracias ¿Qué más? ¿Qué más? Silencio 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 Silencio